Ustedes tienen citas románticas, estoy seguro de eso, porque esa es parte de la vida, la vida son las emociones de la vida, son las emociones fundamentales, y la vida sin emociones ya sabemos que no es vida. Yo soy Ricardo Domínguez, le doy la bienvenida a ese su canal de Estilocracia, donde entenderemos que el estilo es algo que se adquiere con el tiempo y en el camino. Y parte de ese estilo incluye nuestras conductas y nuestra forma de conducirnos en una cita romántica. Y hay una serie de errores en los que caemos muy fácilmente y que seguramente los hemos cometido así. De veras, yo creo que todos hemos cometido esta clase de errores en las citas románticas, y vamos a hablar de ellos para que, si ustedes siguen teniendo citas románticas, no los cometan, porque no contribuyen en nada a mejorar la relación y a mejorar la imagen de ustedes, por el contrario, destruyen la relación y destruyen la imagen. Estos errores son muy fáciles de cometer porque no nos damos cuenta de ellos. Se los vamos a mencionar para que tomen nota y los eviten a como de lugar. Bienvenidos a Estilocracia Estilócratas Todos hemos tenido citas que suelen terminar solo en café, porque tú o la otra persona hicieron algo mal, y por ello, la segunda cita nunca se concretó. Si vas a asistir a una cita, no cometas estos cinco comunes errores que todos cometemos alguna vez. Cancelar tu cita Es uno de los grandes errores al programar una cita. La persona que será tu cita comienza a crearse una expectativa de ti, organiza su agenda para tener el día libre de responsabilidades, se prepara, en fin, destina su tiempo para los dos. Por ello, es de mala educación cancelar de último momento. Ten todo organizado para que ese día no surjan imprevistos. Pero si es una verdadera emergencia, háblale a tu cita con autenticidad, mucho respeto y sinceridad emocional, para que esa persona no se lleve una mala impresión de ti. Comprar ropa nueva Primero, todos debemos ir bien vestidos a las citas, y cuando se concreta una cita, lo primero que viene a la mente es, ¿cómo me vestiré ese día? Muchos lo que hacen es comprar ropa nueva, por tener la errónea idea de que eso te vuelve más deseable. Pero es un error. La ropa que usas por primera vez, no te hará sentir cómodo ni capaz de estar bien contigo mismo. Mucho menos para tu cita. No compres ropa nueva. Usa ropa que ya tienes, que te permita sentirte cómodo y refleje quién eres. Espiar Cuando se conoce a una persona que cautiva, muchos prefieren hablar con sus amigos para saber más de esa persona. Buscarla en redes sociales, revisar sus publicaciones, fotos e incluso comentarios. Este espionaje no malintencionado, elimina la transferencia orgánica para conocer a alguien. Por ejemplo, cuando tienes más información de esa persona, tú empiezas a decirte quién es esa persona, y eso hasta eliminará tu curiosidad. Las frases cortas Remueve esas pequeñas frases de respuesta. Dificultan un diálogo sincero con tu cita. Una cita es un evento que permite que se conozcan mejor. Trata de recordarte a ti mismo a hablar con confianza, a decir quién eres y lo que te gusta a la otra persona. Exprésate sin miedo. Da tu opinión de lo que sucedió en tu día, el cómo te sientes al estar allí. Eso animará a la otra persona a corresponder de igual forma o a demostrarle tu interés en la plática. Esconderte No te escondas de la otra persona de ninguna forma. No compres ropa especial ni muestres actitudes que no tienes normalmente. Descubre quién es la otra persona, mostrando quién eres en realidad. Estos fueron los cinco errores más comunes que cometemos en una cita. No los cometas tú. Mejor aprende a ser tú mismo para poder entablar una comunicación sin problemas con tu cita y conocerla de una manera más efectiva. Hasta la próxima, Estilócratas. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Es un gusto tenerlos aquí en este canal de Estilocracia, donde siempre aprenderemos que el estilo es algo que se aprende en el tiempo y en el camino. Esperamos verlos en la próxima.